Vamos rápidamente con amigos y rivales porque anoche nos hemos sorprendido y cómo y de qué forma. Todo imaginábamos, menos que don Pablito Ruiz se vaya de la competencia, se vaya del reality. Definitivamente lo hemos visto, lo hemos seguido, él definitivamente es un ser muy competitivo. Nos preguntamos cómo es que dejó el reality, cómo reaccionó. Estuvimos con él en ese preciso momento. Esto termina acá, así que nada, volver a Argentina y después vuelvo a hacer algunas presentaciones acá a Perú. Asumió con tranquilidad su retiro de amigos y rivales. Pablo Ruiz no logró convencer al jurado con su baile y es que desde que inició la competencia estuvo desmotivado. Mal porque me equivoqué en la coro, pero bueno, ¿qué va a ser? Hoy tampoco puede salir todo perfecto, a veces alguno se equivoca. Era un momento tenso con el jurado, ¿no? No, pero es porque, no, pero la verdad es que la línea esperosa con todo, no tengo problema. Bueno, estás jugando tus últimas cartas, pero parece que estás medio desanimado, ¿ya no quieres continuar en competencia? Lo que pasa es que a veces cuando, no sé, uno valora lo que uno hace también, uno se bajonea y ya no. Milagros López Arias fue la afortunada de la noche. A pesar de que su baile al estilo de Cristina Aguilera no disfrutó de buenos comentarios, logró pasar a la semifinal. Yo pensaba que ya me iba, ya era mi despedida, pero bueno, nada. Igual, contenta y triste porque no quería que se vaya Pablo porque me parece una gran persona y un super amigo. La nota anecdótica la dieron los padres de los pequeños talentos. Cuando fueron parte de un tierno bailetón, en el que Dalliro fue el ganador. Quiero agradecer a mi papá por ayudarme y ganarme los dos puntos extras. Perfecto. Para mañana. ¿Tú bailas con papá en casa? A veces, a veces, cuando estamos en tiempos libres, porque a veces paramos ocupadísimos. Ya, ocupadísimos. Y ahora, ¿quién baila mejor? ¿El papá? ¿Quién tiene más ritmo? ¿El papá o tú? Yo. Tú, pues, ¿no? Claro. Como siempre, él. Hoy por la tarde, las duplas se enfrentarán en Bailes del Mundo. Brenda bailará samba, Daniela Luján presentará una quebradita. Y Milagros aún no tiene planeada la coreografía, con la que se enfrentará a las favoritas de la competencia. Ahora ponerme las pilas, ensayar todo de la mañana para mañana. Y vibrando, lindo. Un artista sasta triste porque ha sido su amigo Karim. Pero bueno, usted queda en competencia, es importante, ¿no? Sí, ya he pensado. Igual, Karim va a tener muchísimas competencias más, igual que tú.